de export. Javier, buenos días, ¿Cómo está? Hola, Ramiro, qué gusto saludar, un gusto compartir este espacio con ustedes, la propia Luisa, ya en estudios. Sí, no, como las damas son primero, acaba de llegar, es nuestra compañera y nuestra estrella de televisión, así que empiece la entrevista Luisa de Clarillo. Gracias, Ramiro, tú siempre tan atento y generoso. Eh, un gusto saludarlo, estimado Javier. Bueno, eh, algunos temas en carpeta y yo quisiera comenzar con las propuestas eh económico urgentes que han sido enviadas por el ejecutivo. Eh, una de las más controversiales es precisamente eh, la de eh, pretender incrementar el IVA del doce al quince por ciento eh, según eh, ha trascendido Ecuador y Bolivia en la región serían los países que eh, tienen eh, porcentualmente el IVA más bajo eh, desde su respetable punto de vista, es pertinente eh, subir el IVA al quince por ciento, ¿Qué ganaríamos y quién podría o quiénes verse afectados con este incremento? Bueno, el contexto definitivamente nos lleva como país a una circunstancia totalmente excepcional. Vivimos un momento inédito que en la opinión del sector exportador, si bien lo veníamos alertando desde el punto de vista de la inseguridad, pero ya los niveles de violencia son absolutamente insostenibles, Luis, y por lo tanto el presidente de la república ha tomado una decisión en torno a un impuesto, una reforma tributaria que pueda cumplir un doble objetivo, el primero que pueda ser de fácil e inmediata recaudación porque necesitamos movilizar los efectivos de la fuerza pública de manera rápida para poder enfrentar y contener todo el problema que tenemos de inseguridad y definitivamente el IVA es un impuesto que cumple esa función. Y el otro es que necesitamos también empezar a entender que hay servicios públicos alrededor de toda la planificación de la seguridad que de otra manera no podrían sostenerse si es que no logramos ir cerrando la brecha de déficit fiscal. Sin embargo, nosotros en la tarde de ayer ya hemos emitido un pronunciamiento que ha sido concordado con los sectores de exportación en torno a cuáles creemos que son los esfuerzos que también tiene que concentrar el gobierno nacional para poder en este momento plantear ese incremento que sin duda hay que hay que respaldar esa noción del presidente, pero por ejemplo al mismo tiempo tenemos que seguir enfocando esfuerzos en incrementar la calidad del gasto o visto de otra manera, reducir el gasto público que es improductivo, que no está generando absolutamente nada porque en este momento hay un sentido de prioridad, Luis, que es la seguridad, por lo tanto todas aquellas instancias, tanto en gobiernos locales, gobierno central, en el estado en general, que no están generando un valor agregado en torno a lo que necesitamos con sentido de prioridad, es un gasto que nos parece que tiene que empezar a reducirse. Al mismo tiempo hay que discutir ya la focalización de todos los subsidios, ciertamente esto implicará compensaciones, implicará una gran discusión en torno a cómo hacemos gobernable esta medida, pero es algo con lo que como país no podemos convivir si queremos enfrentar otros problemas estructurales que son los de fondo como la falta de empleo que hace que por ejemplo muchas de las personas que están vinculadas a estos grupos delincuenciales organizados son justamente personas que no tienen una opción de vida en el circuito formal de la producción y finalmente hay que combatir la informalidad, que es lo otro que le hemos planteado al presidente, no es posible que podamos seguir sobre la misma base los mismos que tributamos todo el tiempo, mientras nosotros hacemos las cosas en estricto apego a la ley, hay otras personas que jugando por la izquierda simplemente se siguen enriqueciendo con otras actividades económicas pero no tributan absolutamente nada, hay que ampliar la base tributaria y hay que hacer un esfuerzo contundente, pero de todas maneras que nada nos desenfoque Luisa porque la prioridad en este momento indiscutiblemente es la contención de la ola de violencia e inseguridad. Coincido con usted como estoy segura el común denominador de los ecuatorianos pero hay otro tema que me preocupa muchísimo y es cuál va a ser la postura de los diferentes bloques políticos de la asamblea nacional que desde ya se han estado decantando y pronunciando por decirle no al incremento del IVA y desde ya también en otro tema no menos importante a propósito de la importancia de fortalecer las exportaciones y que crezcan en volúmenes está también el tema de volver a tratar y votar el tema del acuerdo comercial con China en ese contexto creería yo que va a ser vital que también por parte del sector al que usted representa y de cada uno de los sectores involucrados haya ese acercamiento en la asamblea para un poco poder compartir sus inquietudes y la visión del por qué es importante lograr ese anhelado acuerdo comercial con el gigante de Asia a vida cuenta de que somos el único país en la región que no tenemos firmado uno y creo que por eso en buena medida estamos como estamos no le parece completamente luisa esto es algo que desafortunadamente en días anteriores cuando el tema de la ratificación del acuerdo comercial con China fue tratado en el pleno nos llamó de una manera desafortunada la atención porque nos parece absolutamente inconsistente que existan bloques de asambleístas que teniendo de frente la posibilidad de generar una solución estructural a todo este problema de inseguridad que es mayores oportunidades de empleo que es lo que por principio los acuerdos comerciales persiguen porque amplían la escala que tienen o tenemos en general los sectores no sólo exportadores sino sectores productivos que pueden convertirse en exportadores más aún en un mercado que como nosotros lo planteamos en la comisión de relaciones internacionales de la asamblea es absolutamente insustituible no existe otro mercado que me pueda comprar mil quinientos millones de libras de camarón no existe otro mercado que me pueda comprar 15 millones de cajas de banana o lo que yo no encuentro es que los asambleístas nos den una alternativa sostenible para decirme si es que empiezo a perder esos mercados porque de hecho eso puede ocurrir nicaragua que también tiene una línea ideológica muy cercana a muchos de los asambleístas que se opusieron acaba de ratificar un acuerdo comercial con nicaragua perdón con china y son competidores directos por ejemplo en frutas frescas la más emblemática el banano que va a ocurrir cuando empecemos a perder esa plaza de mercado así como empezamos a perder sistemáticamente en su momento unión europea por todos los años que no logramos involucrarnos en el acuerdo comercial luego eeuu cuando nos separamos del proceso de negociación en el año 2006 y que hoy seguimos intentando tener un acuerdo comercial vamos a dejar que nuevamente se nos vaya el tren con la economía que en este momento tiene el crecimiento más vibrante a nivel internacional y que tiene una capacidad de consumo que es irreemplazable para los productos de alta intensidad en volumen que nosotros tenemos particularmente en la oferta alimentaria del país por lo tanto yo coincido con usted el mensaje político que le hemos enviado a la asamblea es que es una responsabilidad por parte de ellos en este momento darle una alternativa estructural de empleo a la sociedad porque además la exportación y yo creo que usted lo leyó muy bien en su comentario tiene una una un distintivo que probablemente otras actividades económicas no necesariamente tienen o por lo menos no en la misma intensidad nosotros llegamos a las zonas rurales más vulnerables llegamos al campo llegamos allá donde está la pesca donde se hace la acuacultura llegamos en las zonas en donde las familias necesitan una alternativa para no migrar a las grandes ciudades y esos mismos esas mismas familias si es que no llega la actividad productiva exportadora son justamente víctimas susceptibles de poder empezar a vincularse a actividades ilícitas eso es justo lo que queremos evitar y creo que el momento del país debe llevar a pensar que por fuera de los dogmas que pueden tener los asambleístas hay que tomar las cosas con mucho pragmatismo y sentido de urgencia muchísimas gracias de mi parte ramiro javier quien entiende estos asambleistas en verdad porque cuando hay una oportunidad de crecer de que vengan valores frescos dólares frescos productos de exportación parece que no entienden que una cosa es generar riqueza y que para que la dolarización la dolarización funcione tienen que venir dineros dólares del exterior no recircular la misma sangre contaminada digo yo para hacer gráfico en la metáfora médica ya que esté circulando sino que vengan dólares frescos a incrementar el volumen de ventas de trabajo de impuestos de todo lo que eso significa me podría explicar si es que hay alguna explicación cuáles son los reparos de este señor de estos señores para objetar la ratificación del tratado con china porque créeme que hasta ahora lo entiendo y y yo comparto esa misma preocupación ramiro la verdad es que siguiendo la la discusión del pleno sólo para hacer notar uno de los grandes argumentos que se que se plantearon es que como este acuerdo comercial fue negociado en una determinada administración de un gobierno ya es malo el comercio internacional las inversiones la sostenibilidad macroeconómica todos estos temas que el país necesita discutir desde una perspectiva estructural son temas de largo plazo el comercio y la el fomento a las exportaciones por naturaleza por concepto deben tener una visión de largo plazo entonces tenemos y la clase política sobre todo tiene que entender que esto tiene que transformarse en una política de estado no son políticas de gobierno me parece ramiro que en algún momento con ustedes discutíamos en estos mismos micrófonos cómo es posible que perú a pesar de toda la volatilidad política que le ha caracterizado en los últimos años mantiene una estructura muy sólida desde el punto de vista económico y particularmente del punto de vista de la apertura de mercados que le son importantes para que su oferta exportable pueda seguir compitiendo y en su caso particular sigue desplazando incluso a la ecuatoriana porque tienen una red de acuerdos comerciales importantes eso es tener una visión de política de estado que trasciende las administraciones yo le voy a poner un ejemplo muy muy simple ramiro que estoy seguro que quienes nos escuchan van a poderlo sintonizar con mucha más facilidad si todos estamos de acuerdo en la manera en la que estamos enfrentando de contundentemente a estos grupos que están generando temor e inseguridad nos nos parece justo y correcto que esta visión siga trascendiendo independientemente de si es que es la administración del presidente actual o si después vendrá más adelante en 10 15 años otro presidente nos parece que una política de seguridad tiene que ser una política de estado que no sea circunscrita solo un gobierno pues bueno lo mismo tiene que suceder en materia comercial la apertura de mercados la posibilidad de hacer más negocios de construir más estructura para el empleo tiene que ser una política de estado otro tema que fue abordado en la asamblea nacional les preocupa que algunos sectores entre esos por ejemplo el sector textil puedan quebrar porque la los niveles de competitividad que tiene china en el sector textil son incomparables la verdad es que el sector textil así como línea blanca cerámica metal mecánica y muchos de los sectores plásticos que fueron considerados en productos extremadamente sensibles están excluidos de la negociación por lo tanto decir que por efectos del acuerdo comercial pueden llegar a quebrar es mentir decir que se pierde soberanía con el acuerdo comercial es mentir otra de las cosas que se que se arguyeron es que el ecuador se puede transformar en un basurero por un acuerdo comercial es mentir es mentirle a la opinión pública porque es o no haber leído el acuerdo comercial o peor aún es haber leído el acuerdo comercial y aún así intentar desinformar a la opinión pública el acuerdo comercial lo único que hace es abrir la posibilidad para que tanto los productos del ecuador puedan llegar y dejar de enfrentar en nuestro caso más de 140 millones de dólares en aranceles que el sector exportador tiene como barrera para entrar al mercado chino y al mismo tiempo que los productos que vienen desde china también tengan cronogramas de desgrabación para poder ingresar sin aranceles acá no es que habilita ni se superpone una prohibición de la normativa interna como para que china de pronto puede empezar a enviar basura son cosas son son ese tipo de cosas ramiro y con esto le cierro la idea que a mí mucho me recuerdan usted también lo recordará y luisa lo mismo de cómo cuando íbamos a suscribir al acuerdo con la unión europea nos amenazaban que les iban a quitar a comunidades rurales el agua a ese nivel de debate es al que hemos sido sometidos en este momento y eso nos parece que va absolutamente en contra de las posibilidades del desarrollo del país yo puedo entender que alguien pueda no estar de acuerdo con la suscripción de un acuerdo comercial pero de ahí a mentir hay una distancia enorme claro decía que no nunca falta alguien que sobra y la parte que no termino de entender es cómo estuvo bien firmar un acuerdo con la comunidad europea lo cual se hizo bien estuvo bien liderada por el ministro cassinelli que lo hicieron bien y porque esa misma gente hoy piensa que esto no está bien créame que ese chip no me entra en la cabeza le paso al licenciado javier cegarra gracias a ramiro cómo le va javier buenos días la verdad que retomando lo que dijo la última parte ramiro cepeda es que este país con estos políticos andan pensando cuando les conviene sí cuando no se oponen y por eso el país vive en una situación de atraso frente a otros países me refiero en cuanto a los acuerdos comerciales javier efectivamente es javier un gusto un gusto saludar como uno de los elementos más importantes si es que queremos ya empezar a discutir qué es lo que necesita la producción es escala me parece que es indiscutible que en el en el ecuador circunscribiéndonos a 17 millones de consumidores no hay posibilidades de que un sector se pueda volver internacionalmente competitivo la manera de reducir costos es justamente ampliando el espectro de posibilidades de negocios que tenemos para ir haciendo que nuestros costos fijos sean más bajos y la única manera de conseguir eso es centrándonos en quiénes son los que más consumen en el caso particular de china es el primer consumidor de alimentos a nivel mundial es absolutamente deficitario uno de los elementos que le planteamos como federación a la comisión de relaciones internacionales es piensen ustedes por un momento les decíamos a los miembros que sólo el incremento de un año de importaciones de alimentos de china equivale a 40 veces el PIB agrícola del ecuador sólo el incremento de demanda de alimentos importados en china no digo toda la demanda sólo el incremento es decir el el abanico de posibilidades que tenemos como país son enormes pero no quiero dejar pasar un tema que me trae a colación su pregunta no estamos solos en el mundo no es que ecuador está compitiendo contra sí mismo costa rica tiene un acuerdo comercial yo mencionaba hace un momento que nicaragua lo acaba de ratificar perú tiene un acuerdo comercial chile tiene un acuerdo comercial y justamente en los sectores alimentarios en donde nosotros tenemos un interés para poder ingresar los análisis que hemos hecho es que ya los productos sobre todo aquellos que vienen frescos o procesados más bien van al mercado chino frescos o procesados ya están tomados en las plazas del mercado asiático por nuestros competidores en la región pero no es suficiente tenemos otros competidores por fuera de la región que son igual o más agresivos en términos de sus costos el caso de filipinas por ejemplo que compite directamente en el caso de banano ellos ya tienen un cronograma de desgrabación acordado con el mercado chino entonces nuevamente si es que los asambleístas y los grupos que están en contra de la ratificación de este acuerdo comercial nos dan una alternativa para colocar todo ese volumen de camarón todo ese volumen de banano y todas las expectativas de los más de 600 productos potenciales alimentarios que tenemos para introducir en el mercado chino entonces creo que podemos sentarnos a discutir como ellos quieren pero sabe que javier no tiene no tienen ninguna otra opción porque es un mercado irreemplazable por lo tanto si no hay opción y en este momento necesitamos generar empleo me parece que no hay nada más que discutir al respecto es increíble ojalá no sé o sea pedir que tomen conciencia es problema de ellos en definitiva porque si no lo quieren entender en cuanto al beneficio que pueda significar un acuerdo comercial oiga nos pasaremos aquí años hablando de lo mismo mientras la cabeza políticamente piense de otra manera daniel por favor cuál va a ser la estrategia supongo que hay un lobby trabajando con los asamblistas con estos asamblistas recién llegados iluminados que creen que pueden es que vi vi una noticia de ayer de un asamblista este no me acuerdo el nombre que presentó un proyecto de ley para modificar la constitución o sea yo la verdad es que no entiendo les pagan de gratis a los asesores o no hay quien asesore a un asamblista que no se puede modificar la constitución mediante una ley pero bueno en este país nunca falta alguien que sobra pero es que me parece de loco es que es absurdo pero en todo caso en todo caso cuál es el lobby que está haciendo para que estos iluminados que recién llegados entiendan que un tlc un tratado de libre comercio no es algo que se negocia entre dos personas sino que tiene un esquema aprobado a nivel mundial por la organización mundial de comercio valga la precisión aclaración que no es que salió de la chistera al ex presidente guillermo lasso ni ni a ningún mandatario chino sino que hay unas normas o sea pretendemos ser ingeniosos darnos las de 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 papistas cuando todo el mundo sabe que un tlc se rige bajo disposiciones internacionales entonces el lobby que va supongo que van a hacer algún tipo de lobby no con con los asambleistas para un poco educarlos enseñarles no te rías javier pero es que es verdad es de loco pero es que es así no cuál va a ser un poco la estrategia para intentar intentar que los asambleistas conozcan primero porque porque para entender tienen que conocer no pues no es al revés no pueden entender lo que no conocen entonces primero conozcan de qué se trata y luego entiendan que es algo que se necesita es una muy buena pregunta daniel y un gusto saludar el el punto detrás de esto es que aquí parecería que por lo menos para estos bloques políticos que tienen reticencia no sólo al acuerdo comercial con china en general tienen reticencia a la apertura comercial como concepto es que esto fuera un tema de una o dos empresas grandes exportadoras o importadoras nada más distante de la realidad parte de ese proceso pedagógico que nosotros hemos hecho con la asamblea y lo seguimos haciendo efectivamente es parte de mantener un acercamiento es hacer notar cuántos empleos están dependiendo primero si del mercado chino que estamos abocados a la ratificación de este acuerdo pero no solamente el mercado sino en general de la actividad que se va encadenando porque el exportador no es una isla se va encadenando hacia atrás con la el eslabón de la producción el eslabón logístico otras actividades conexas que permiten que la maquinaria exportadora se siga moviendo pero que además otro de los temas importantes que tal vez no han dimensionado y es parte de lo que estamos posicionando es que la señal que daría el ecuador de no aprobar un acuerdo comercial a nivel internacional nos debería a un prácticamente a un ridículo internacional porque jamás ninguna de los ni en la que cuando se llamaba congreso nacional ni desde que se denomina asamblea nacional jamás se ha dejado de ratificar un acuerdo comercial y por lo tanto la señal que se da a nivel internacional es que el ecuador no está preparado no sólo con china sino no está preparado para sentarse con ningún país a discutir un acuerdo comercial entonces tal vez lo que no se está entendiendo desde el punto de vista de cuál es la imagen país que queremos dejar hacia afuera de intentar abrir nuevos mercados es tal vez la visión reducida de creer que si es que no se aprueba china igual si podemos abrir un mercado con medio oriente con canadá con costa rica que está próximo a entrar el de corea del sur pero también queremos firmar con japón es decir obviamente los esfuerzos que estamos haciendo con eeuu nada de eso va a ocurrir si es que la asamblea nacional dada la señal política de que en el ecuador no existe la gobernabilidad suficiente para poder ponernos de acuerdo en algo que los países han encontrado como una alternativa directa al desarrollo entonces obviamente para nuestras contrapartes a nivel internacional esto va a ser tan simple como decir bueno si ustedes en el ecuador no están claros de que esta es la línea de conducta en política comercial que quieren tomar ni para qué sentarnos no hay que hablar de otros acuerdos comerciales y los compradores internacionales lo que me van a decir como exportadores sabes que tienes excelente calidad mucho mejor calidad que tus competidores pero lamentablemente si es que los acuerdos comerciales no se van a dar voy a tener que emigrar al proveedor que me ofrece mejores costos que está en centroamérica que está en los otros países andinos eso es lo que va a empezar a ocurrir si sin duda este es un país de contradicciones javier yo no sé los asamblistas esto que se oponen a los tratados de libre comercio particularmente si visten ropa de atuntaki zapatos de macha de machachi reloj hecho en cotopaxi yo la verdad que no entiendo el teléfono iphone que tienen donde lo lo harán en el oriente la verdad que no se entiende porque somos una contradicción absoluta los ecuatorianos particularmente ciertos asamblistas que pretenden repito hacerse los dignos y impedir un tratado libre comercio cuando toda su vida se visten calzan y consumen productos hechos en el exterior porque nosotros hace tiempo dejamos de ser productores de de algunos servicios ya nadie calza por ejemplo zapatos de estrado muy pocos o sea es que es de de locos pero yo yo cierro ahí javier le agradezco mucho la intervención señor director solamente para saludarte hermano buenos días Eduardo Mendoza Paladines encantado de saludarte solo para comentar porque más que es tu breve comentario mira quien leyó el libro del líder de la lista 5 o del número 1 de la lista 5 de ecuador de banana republic a republic ni se cuanto como se llamaba pues él hablaba en contra de los tlc sin embargo ellos si firmaron un tlc con europa que como bien dice ramiro ha sido positivo ha sido positivo para el ecuador completamente en mi criterio lo único de lo que se trata es de maniqueísmo como no lo firmaron ellos y como es mejor incluso porque para más gente y ya tiene muchas cosas más el tema es que no lo quieren dejar hacer porque lo que dice usted es concreto yo vi lo de lo radioactivo me pareció un error un horror no hay nada que no esté allí que le vaya a beneficiar al ecuador es nada más y nada menos en mi criterio que maniqueísmo como no lo hice yo no vale porque porque lo hicieron ellos que desgracia que el ecuador tenga que soportar estas cosas mi querido un abrazo también a la instancia un saludo y lamentablemente esa inconsistencia nos termina pasando factura en las necesidades que tenemos en el corto plazo como yo decía de empezar a generar más dinámica de producción un elemento que se me pasaba comentar es que si bien es cierto creo que a todos nos ha tomado esta declaración de guerra y conflicto interno como un escenario que no habíamos vivido antes pero el sector exportador no ha parado nosotros seguimos con nuestras operaciones y de manera normal cotidiana regular digo dentro de lo que cabe dentro de las circunstancias obviamente pero pero nosotros no hemos parado un segundo y creo que eso es un primer mensaje de previsibilidad que le estamos dando a nivel internacional a nuestros compradores porque las primeras llamadas que recibimos es después de ver los los ataques a tc televisión es primero están bien está bien tu familia y la segunda pregunta es vas a poder seguir proveyéndome de productos y nuestra respuesta es por supuesto en pandemia no paramos en esto no vamos a parar tampoco pero después la siguiente pregunta que viene es ok de acuerdo pero ahora ve vemos que hay un problema ahí en el congreso de ustedes en ecuador en donde hay debates los que todavía están viendo si es que es correcto no que ustedes sigan abriendo mercados y la verdad yo yo comparto ahí el comentario eduardo porque es extremadamente complicado poder explicar que el lugar en donde el debate debería ser se debería entender como el más elevado posible existan argumentos que primero no son ciertos es decir se sustenten en falacias y el segundo que no persigan el interés ni siquiera del sector al que yo represento ni siquiera el sector exportador el interés del país que el interés del país en este momento me parece que desde el punto de vista estructural definitivamente es recomponer el tejido económico y social y creo yo que no tendremos mayor discusión en torno a decir que mientras más logremos producir y exportar ese tejido económico productivo social empieza a recuperarse a reconstruirse pero desafortunadamente hay seguramente una priorización como tú bien mencionas de lo que podría ser el interés político de sobreposición política y por tratar de sobre de posicionar estos 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 elementos políticos por sobre el interés nacional el afectado no termina siendo ni el político ni el otro político que no se pone de acuerdo termina siendo la base de la economía que es el los empleos que dependen de la actividad productiva terminan siendo las empresas que siguen sin encontrar una opción en este momento para poder seguir haciendo negocios y para poder superar los niveles que hicimos el nivel el año pasado las circunstancias no son alentadoras en lo que viene en el dos mil veinticuatro y nos parece que obviamente lo poco que se puede hacer en este momento en términos de las decisiones que tiene la asamblea es por lo menos dar una señal de alivio y tranquilidad ratificando estos acuerdos comerciales y ojalá ratifiquemos el de costa rica ojalá al de corea del sur y ojalá vayamos adelante al de canadá porque fueron cosas son positivos no implica comercio trabajo y bienestar prosperidad te mando un abrazo querido javier y seguiremos conversando gracias por estar en y noventa nueve en el programa diálogo muy gentil al contrario todos ustedes siempre es un gusto compartir nuestro querido amigo fuerte abrazo un abrazo abrimos espacio a las menciones publicitarias doctor le voy a invitar al cine tres dólares a cinema malecón vaya si todo el mundo por tres con loro maquilón con loro maquilón el hombre del malecón y con mi cien palomés que el padrino de de esas cosas que está ahí ya atención atención todo lo